Yo ahora mismo estoy dispuesta a cambiar besos. ¿Qué me dais? Bala. ¿Balas? Bala, tío. ¿Qué balas le tienes al lado, eh? Eso es por balas. El balas, el balas aquí. Ah, que el balas... ¡Ah! Espérate, espérate, que esto yo no lo sabía. Que el bala es el nuevo. El bala es el nuevo. El disco no se llama así por mí, pero da la casualidad. Sí, sí, sí. Tenemos un bala aquí, en la familia. ¿Qué tal va ese disco? Ese disco ya es estupendo. El disco terminado en la calle y sonando que... de alucinar. ¿Le vais a estrenar esta noche, supongo, no? Esta noche vamos a dar ahí una caña que la gente dice, vamos, nos lo van a quitar de las manos. ¿Qué tal se presenta la gira de este verano? ¿Este verano, la gira? Pues de momento hay una crisis que te cagas. Pero bueno, eh... Habrá que darle caña al disco, ¿no? Sí, nosotros creo que vamos a contracorriente. Porque cuando toda la peña está en crisis, resulta que el gitano saca disco. Y le tenemos que presentar, de cualquier manera. Así que tenemos el 19 de septiembre, presentación en Miejada, que ya sabes dónde está, ¿no? Sí. Y bueno, luego tendremos que presentarlo por diferentes salas a nivel nacional, digo yo. Un mes hace que... ¿Un mes? ¿En la calle hace un mes? ¿El primer concierto aquí o lo había estrenado en otro lado? Presentamos en el Mercantil. ¿En el Mercantil en Badajoz? El 18. ¿Y qué tal? ¿Qué tal haces? Muy bien, en Badajoz siempre se peta, bien. ¿No? Sí. Teniendo en cuenta que el disco llegó media hora antes del bolo, pues la verdad es que bien. Pero supongo que las presentaciones son cuando ya la gente escucha un poquito el disco, ¿sabes? Y es lo que estamos esperando, que pase un poquito este verano para poder hacer algo aparente, ¿no? Que tú... Que la gente ya se conozca un poco el disco y eso. Y se me cae ahora, madre. Que la movida está en que pegues un guitarrazo y la gente te cante los temas, ¿sabes? Entonces, claro, en el Mercantil los temas nuevos los presentamos porque era la misión. Pero, claro, la gente se quedaba un poco atenta, ¿no? Observando. Lo suyo es eso, lo que te he dicho. Que dejar un poquito el disco que suene y después ya, pues, presentarlo, claro. ¡Vaya chufa y cartón! ¡Un saludo más que rosa! ¡Vaya chufa y cartón! ¡Vaya chufa y cartón! ¡Vaya chufa y cartón! Bueno, estoy en el Camerino con el Sundaier, contarnos un poquito, sois un mogollón de peña, ¿no? Falta gente aquí, ¿no? Todavía, me parece. Falta, falta unos cuantos. Falta gente. Bueno, a ver, presentaros un poquito, decirnos qué tipo de música hacéis, qué es lo que estáis haciendo este año, por ejemplo. Primero, ¿qué música hacéis? Bueno, este año cualquiera hacemos una especie de fusión, mestizaje lo llaman también, medio funky, reggae, es lo que se nos ocurra, y lo que es montar una fiesta allá donde nos llamen, o sea, por ejemplo aquí. Instrumentos supongo que tocaréis bastante, porque sois muchísimos. Bueno, uno toca la pandereta. Sí, nosotros somos voces, somos tres voces, luego está la percusión, hay dos metales, y bueno, y lo simple, bueno, hay un teclado nuevo, y nada, y está el bajo, la batería, tal. Este año, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Estáis dando gira? ¿Habéis hecho disco? Contadnos un poquito un... Grabamos un disquillo hace un par de años, llevamos dos años haciendo conciertos y ahora estamos grabando otro. Y nada, para... ¿Estáis grabando un disco nuevo? Sí, para enero o febrero estará ahí en la calle, ahí en la calle. Ah, no, una primicia, ¿cómo se va a llamar disco? Ostras, qué... No, eso hay que consensuarlo entre diez personas y cómo comprenderás. ¡Moder, un consenso entre diez, madre mía, madre mía! Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis en esto de la música? Pues desde el 2005, creo. Sí. Algunos tenían otros grupillos, pero la mayoría somos novatillos. Bueno, empezamos en el 2005 con un instrumento cada uno, otros con voces y hacer lo que se puede. ¿Qué día soy? ¡Dómito! ¿Qué día soy? ¡Dómito! He dicho que ¿qué día soy? ¡Dómito! Un saludo más que rock. Un saludo más que rock. ¿Por dónde va la cosa? Que dice Martín que si nos queremos beber un KitKat, para que veáis la temperatura que hay aquí. Que si nos queremos... ¡KitKat bebible! Que si nos queremos beber un KitKat. ¡Eh! Esto es un cigarro, ¿eh? Cuidado. Y nos hemos encontrado con dedo corazón. Sí, después saca las tomas falsas. Bueno, y yo un saludo para los delitos y medio. Camisetas que lleva aquel que nos está grabando allí. Y bueno, oye, que allí hay una cámara que la podíais contratar, ¿eh? Yo te lo he dicho antes, pero... ¡Ah, no! Allí, 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 allí. Que ya se ha movido, que ya se ha movido. No señales, no señales. Vamos a ver. Nos encontramos con dos grupos. Bueno, aquí, lo que sea, si se puede llamar a grupo. Creo que esa es, y algunos Kárnica. Un arrimado, pero que se parece a Pedro. Se parece a Pedro. ¡Milia, eh! ¡Los Kárnico! No te digo a lo que son los Kárnica. Los Kárnica son una banda de hijos de puta. Está bien, por si la gente los quiere llamar. Una banda de hijos de puta. A mí no me preguntan mucho, no me da vergüenza. ¿Qué te da vergüenza? Oh, entonces vas a ser mi víctima. No es que nos hablan, no te apures. Creo que los reconoceréis porque estuvieron hace poquito en el pueblo. ¿Qué tal, desde que estuvisteis en el pueblo aquí, qué os ha pasado de nuevo? Somos muy mayores, ¿no? Ya hemos crecido un montón desde que fuimos a cabeza del buey, joder. ¡Yo os veo más harto! No salió barba. Hace muchos años nos aficitábamos y tardábamos una semana en salir la vara, pero desde que hemos empezado a madurar, creo que ya no sale solo barba, ¿eh? Bueno, un saludo para... ¡Pero mira la cámara! ¡Eh, pero tío, un segundo! Es que se le olvida. Se le olvida la cámara, di a la cámara. Y tú quién eres, di quién eres. Es que yo pienso que tienes la cámara en los ojos, niña. Los ojos, mi arma. Venga. ¡Vamos, venga! ¡Chópalos! ¡Un saludo para Máskerrot! ¡Vamos, que no, guay! Bueno, a ver, Alberto, ven aquí. Cariño. La última vez que te entrevisté, estabas con unas piernas rotas. Ahora, ¿qué es lo que te ha pasado, yo? Se me ha subido el brazo. Me arreglé la pierna, digo, pues yo tengo que... Yo soy el pupa, tengo... Tengo que llevar algo malo. Tío, por el brazo. Luego le metéis el corte. Ya has pensado, me voy a comer. Es que no, pues, ¿lo ves? Ya has sido tú, ¿eh? Pero si sois vosotros, que no me de ahí. Ya has pensado como duviada. ¿Ya has pensado? A ver, vamos a cortar, a cortar, a tomar por culo. ¿Cómo quieres que salga bien una entrevista del Gitarlo? Dices que nunca te salga bien una entrevista del Gitarlo. Acércame el micro. Acércame... ¿Cómo quieres que salga bien una entrevista del Gitarlo si me miras y te empiezas a reír? Que yo me río, pues yo soy seria. Soy una persona totalmente seria. Claro, igual que yo. ¿Yo? ¿Siempre? Muchas felicidades por ese nuevo disco que yo también lo he escuchado ya. No será por Álvaro, no será por Álvaro, pero sí, ya lo he escuchado ver disco y tal. ¿Qué pareces el disco? Me gusta la música crítica. ¿Cómo lo decimos? Un saludo a Máskerro. 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 Palabra de un viejo soldado. Vamos a acabarnos por uno u otro lado. Lejos de la civilización. Cuatro de las carreteras. Se juntaron los destinos. Vamos juntos con el Manu. Como los siete nanitos. Coño, mira, más ganado. Este es nuestro sitio. Vamos a empaparnos un alcohol. Un chino fumado. Bien gordo reventado. Mira como el Manu se ha vendido por vasos largos. Y yo carajo que pasa. Esa agua va a ser un...